Hola, ¿qué tal? Soy Ash Williams Como un amigo chiquinajo, enano, que es ese de AI Y lo que otoramos por segundo a veces, a veces se vuelve loco Y a veces se les pasa ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Roclon, clon! Todo el culo en la cara ¡Qué sorpresa! ¿Qué? ¿Veo un culo? ¡Hola! ¡No! ¡Quítate encima! ¡Apú! ¡Ugh! Un bonito viaje, ¿eh? Eh, lo que me falla de precisión lo tengo de... ¡Sepsi! De Sepsis Vale lo que tú digas Total, que aquí estamos en unos almacenes de... ...contenedores No huelo nada, ¿no? ¡Aaah! ¡Me he equivocado de botón y me he pillado un cabrón! ¡Pare de cojones! ¡Tengo un cabreo de tres pares de cojones! ¡Y no sé por qué! ¡Aaah! ¡Es que hoy día me enfado por cualquier cosa! ¡Aaah! ¡Se me va a pasar y no hay ni un malo a la vista! ¿Por qué? ¡Porque yo lo valgo! ¡Aaah! ¡Mi cabreo en mayúsculo! ¡Aaah! ¡Mi cabreo! ¡Ya se me acaba el cabreo! ¡Ya se me acaba el cabreo! ¡Ya se me acaba el cabreo! ¡Y iiii! ¡Bla, bla, 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 bla! Me encuentro mucho mejor ¡Que ya está a pasar cabreo! ¡Sí! ¡Por ahí nada! Un poquito de energía cabreística A ver, yo he bajado por aquí, ¿no? Y entonces, para allá no es ¡Pong! Porque hay una valla Para allá Había un botón que era correr No, no No corro aquí yo ¿Puedo trepar al tanque? ¿No? Si no puedo abrir la puerta No puedo trepar al tanque No puedo trepar al tejado No puedo saltar por ahí No puedo saltar para allá ¿Hola? Si reviento eso Vamos a tener un problema ¡Oh! ¡Oh! ¡Aaah! Era más fácil Era más fácil Que eso ¡Hola! ¡Muertos de laverno! ¡Uh! ¿Dónde estáis? ¡Ahí! ¿Por ahí nada? ¿Por ahí? ¡Ay! Joder De vida no Coño Amarillos De los de mala leche Y cabreo Mayúsculo Y eso Si nos acorralan Quédate quieto Se pensarán que haré no sé qué ¡Uy! ¡Uy! Vale, eso no lo voy a quitar A ver si encontramos Unos muertecicos De laverno Un caminico ¡Uy! ¡Coña! ¡Ah! 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 ¡Me se come! ¡Me se come! ¡Hombre! Ya está aquí La fiesta La 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 Se me da que te cagas Hola Oh Dios mío Ala, que te ajuste un follo Hola Montón de ratas candarianas Mucho mejor Y aquí con esto Cliquis Nada, que no, ¿no? Tiene que haber un camino o algo Tiene que haber un... Un algo para quitar que sea para cruzar Para decir Ve por aquí This way This way Por this way no es Ah, si era por this way ¡Hombre! ¡Hombre, nuestro amigo el cagatrón! Con lo que le gusta cagarnos Es que le gusta cagarnos Hay pocas cosas Hay pocas cosas que le guste más que cagarnos La próxima vez que te posea Voy a sacarte un par de fotos De las que te arrepentirás Vale Un camino a un alma maldita Camino a otro alma maldita Entonces el camino El alma maldita que queda por coger Tiene que estar por el otro lado El alma maldita que queda por coger Tiene que estar por aquí Abre Abre el césamo No 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 Ya he tirado a la basura dos cargatrones ¡Eh, mira! Un pose de tron ahí dentro Pero no puedo pasar Hay un muro de almas malditas Candarianas Posesas ¡Será poseída! Posesas Posesas Tiene que haber otro camino Oye Boca infernal Hay que encontrar otro camino Ah, mira, por ahí Ha explotado Vaya ¿Lo has explotado tú, eso? Por aquí ¿Para ir a poner el primer espíritu? Por aquí Vamos a poner el Ah, mira, lo que hay aquí ¡El guardatrón! ¡Hombre! El guardatrón siempre está Siempre es bien recibido ¡Guardatrón! ¡Guardatrón! Guardatrón, te quiero Es mi amigo el guardatrón El más majo que encontré En el mundo entero Guardatrón, guardatrón ¡Palanquica! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Vale, con eso no puedo ¡Ah, que son explotatrones! ¡Oh, Dios mío! ¡Son explotatrones! De esos famosos que hay en todos los juegos Tienen su explotatrón Y este es el explotatrón de este juego La escopetita, madre que mejor ¡Ay! El explotatrón me ha explotatronado Estos tíos son apestosamente apestosos Voy bien por aquí ¿Qué pasa? Se te gusta la basura, ¿eh? ¿Algún juguete que puedas montar? ¿Una caña de pescar eléctrica? ¿Una... ¿Una brelata ninja? ¿Qué? Si no, no te dispara a ti ¡Anda! ¡Ay! ¡Cojones! Esto sí que es un... Una escopeta Un... Una escoba mágica reventona ¡Me he vuelto a equivocar de botón! ¡Tengo otro cabreo de tres pares de narices otra vez! ¡Guaca, guaca! ¡El cabreo que tengo, colega! ¡Guau! No me habéis visto así de enfadado en vuestra respectiva puñetera vida, chaval Bueno, es que eso de ahí tiene pinta de camino a abrir con un misilazo Efectivamente Como yo chopechaba ¡Chopechaba bien! Era una chopecha Correcta No, para allá Así A ver, vamos a probar el lanzamisiles Con el próximo muerto de laverno que encontremos Lanza misiles Muertos de laverno ¡Uy! 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 No Así Un Un Está bien Se parece, ¿sabe a qué? Al juego ese del bar de las cervezas Que hay que matar la cerveza Hay que recoger la cerveza antes de que... ¡Hoy va! ¡Ay! ¡Ay! Vale, ya se me ha pasado la tontería, ¿no? Bueno, pero se me ha dado... Lo he hecho bien, ¿eh? Se me ha dado bien He perdido un montón ¡Eh! Una página del Necronomicon ¡Exmortis! ¡Uy! ¡Mi fiesta favorita! Estáis viendo la serie, ¿no? Pero si nada está en España Me da igual Esta serie tenéis que ver... Ya no podéis ver ninguna otra serie Solo podéis ver Ash vs. Evil Dead Pa' siempre Es la única serie que se permite ver ya Pero es que solo ha salido un capítulo, mololo El segundo capítulo sale este fin de semana Me da igual Pues solo podéis ver ya pa' siempre El capítulo 1 de esto Vete allí a jugar Ah, payajo Ahí Espérate A ver Por partes Tú esto Tú... No, tú eres el mismo Otra vez Otra más Otra vez mismo Vale Vete allí a jugar Chiquinajo Vete allí a jugar Mata a Tron No, no era así Esto no era así Vale Pues voy a hacer una cosa Voy a dejarme de tonterías Y voy a ponerme a matar gente Que es lo que importa A ver Tú ven aquí Un Ven aquí Un Otro Otro Tú Ven aquí Nada Ese de ahí Tú ven aquí Un Otra vez Un Otro Venga ¿Quién quiere ahora? Tú Ven aquí Un Otra vez ¡Ay! ¿Es mí? ¿O no me hace ser tan largo? ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso se sentía bien! ¡Pum! Otra vez ¡Pum! Venga Ven aquí ¡Pum! Otra vez ¡Pum! Ahora me ocupo del Grandullion Que es que no me aclaro Se me olvida Cómo se hace Para matar a esta gente Y los de arriba No No termino de apuntarles Me siguen tirando ahí Dinamita Dinamita A ver Los de arriba No Ese no El de arriba No Ese no El de arriba ¡Ahí! ¡Becil! Te estoy matando ¿Eh? ¡Pum! 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 ¡Joder! No os acabáis nunca ¿Eh? Venga Otro ¡Pum! ¡Pum! Hasta que no mate al Grandullion No se va a acabar esto ¿No? ¡Pum! ¡Ay! Que quiero apuntar A los de arriba Cojones Venga Para allá Chiquinajo ¿A qué estás jugando? No No era ese El que yo quería matar Hombre Era este Ah Para allá No era así No me acuerdo De cómo era Pero así no era Los de arriba Quiero apuntar A los de arriba Ven acá Para acá ¡Ah! Uno Hombre Me ha costado Que barbaridad Cada uno que me cargo Salen dos más A ver Misil Misil Los de arriba Los de arriba Se regeneran también Me cago en 10 No Mal No me está saliendo No me está saliendo esto Esta pelea Se me está Se me está Resistiendo ¿Cómo era? ¿Cómo era para matarte A ti cabrito? ¿Cómo era? ¿Cómo era para matarte a ti cabrito? Era de esperar No me acuerdo De cómo hacía Para matar al grandullón Y aquí tenemos un problema Espérate Cargar No Cargar Eso Sí, cargar Ok Pero yo ahora tenía una cosa aquí Es verdad, es verdad Ahora voy a ver Cómo era esto Tengo las páginas del Necronomicón Que me explican todo eso Estos son los ataques No Otra vez Me cago en 10 Este botón Me la tiene jurada No Me cago en 10 Con el botón este Sí, sí, sí Tengo que repetir todo el tramo este entero Me cago en 10 Otro gordo de otros Otro gordo de estos Otro gordo de estos Otro gordo de estos Otro gordo de estos Otro Y ya les tengo A la Toda la nuca Ya se han acabado Ahora preparo el lanzamisiles Oh, Dios mío Ya tengo el lanzamisiles preparado Disparo el lanzamisiles ahí Me meto por aquí Y no hay un guardatrón en ningún sitio escondido Por aquí No Ya me molesta, eh Aquí Tendría que haber un guardatrón aquí No está En fin Vamos a preparar otra vez el lanzamisiles Para misiles Ya, por ello Oh, qué sorpresa 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 ¡Pum! 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 Ya está. Ahora, se pasó la tontería. Ahora, ¿dónde veía yo el ataque de ese capullo? Estos son mis ataques. Que no los conozco, pero son muchos. Y en Select no tengo nada. Y aquí no tengo nada. Y aquí no tengo esto mismo, otra vez. Y en Select no hay nada. Y en Star no hay nada. Pero yo me acuerdo de haber visto... Yo me acuerdo de haber visto los ataques en algún lado. Necronomicon. Do the Necronomicon. Do the Necronomicon. Do the Necronomicon. Ya hemos llegado a la pelea. Justo cuando está acabando el capítulo. ¡Eh! Ya, gracias por los vídeos, monete. Suscribiros al canal, darle me gusta, comentar. Sobre todo, por favor, comentar. Y sobre todo comentar y comentar y comentar y comentar y comentar. Que yo lo haré hasta infinito. Y ya está. Y hay más vídeos míos, los podéis ver. ¡Hasta luego!